Con la alegría de siempre Aquí está el auténtico pajarocino Carlos Chipona Un fin para gozar Un juramento de amor puro tengo Con el amor más verdadero Un juramento de amor puro tengo Con el amor más verdadero Te quiero, te amo, a vos nos querés Me quieres, me amas, a vos nos amamos Te quiero, te amo, a vos nos querés Me quieres, me amas, a vos nos amamos Ya lo sabes chiquita, ya lo sabes Nuestro juramento es sagrado Tú y yo somos felices Y que dices, Jaime Ponce Sigamos bailando, sigamos bailando Sin lobo, gozando, sigamos chileando Porque en tu canto están Los reyes del escenario ¡Ajá! Anda, abuelita, chiquilla hermosa Tú eres mi vida, a quien tanto amo Ay, acuchana, muchacha bonita Tú eres mi vida, a quien tanto quiero Si mueres o muero, ambos moriremos Si te vas o me voy, ambos nos iremos Si mueres o muero, ambos nos iremos Si te vas o me voy, ambos nos iremos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hagamos una ronda! ¡Hermano Fajardinos! A ver, a ver, ¿dónde están las chicas solteras? ¡Sigamos bailando, sigamos gozando! ¡Qué lindos carnavales! ¡Allí está Cayo Menezes! ¡Y a Polonia Martínez! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Recordamos! ¡A Wilmer Callagoray! ¡Que en el cielo está! ¡Oye, dale, quismetínco! ¡Salud, salud! ¡Javiercito Alca! ¡Sí, sí! ¡Jago Chipana! ¡Que hace bailar, que hace gozar, que hace vacilar! ¡Sorrecido, sorecido! ¡Se acaba, se acaba, se acabó! ¡Se acaba, se acaba, se acabó! ¡Si acaba, se acaba, se acabó! Gracias por ver el video.